La tinta indeleble que se coloca en el dedo pulgar de los ciudadanos después de ejercer su derecho al voto es una de las piezas importantes para llevar a cabo una elección. Se encarga de garantizar el sufragio único y así que no se vote dos veces. Una tinta pues es una sustancia, un colorante que pinta, es tinta, eso significa tinta, pinta. Y no existe ninguna tinta que sea indeleble, totalmente indeleble. Lo que nosotros desarrollamos fue un pigmentador en lugar de una tinta que coloreara la piel en un color que no tuviera que ver nada con ningún partido. Y que la única manera de quitarse el pigmento era quitándose la piel, que sea realmente indeleble. Para este 2018 su inventor, el químico Filiberto Vázquez, tiene el compromiso de entregar 350 mil envases que equivalen a alrededor de 40 mil litros de tinta que tendrá que enviar en dos partes, el 31 de marzo y 5 de mayo respectivamente. Ha sido un éxito que yo se lo atribuyo fundamentalmente al Politécnico. Primero tuvimos que diseñar un envase que tuviera las características especiales que se requieren para este hecho. Este envase es a base de una formulación química que tiene cierta fuerza para poder penetrar en la piel. Y penetran la piel lo suficientemente hasta adentro, donde no hay terminaciones nerviosas, a nadie le va a doler. Simple y sencillamente la capa más externa de células es la que se tiene. Un pigmentador que cumple en su totalidad con las exigencias del Instituto Nacional Electoral, en cuanto a confianza, seguridad y duración. Es un pigmentador, es una fórmula que permite que esa fórmula reaccione con los núcleos de las células, con las proteínas, generando un color. Si ustedes ven la tinta, no pinta, se la agregan, la original no pinta, hasta en un minuto ya se pone así, mientras reacciona. Nosotros le ponemos un colorante porque la gente piensa que no jala. El producto creado en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional ha estado presente en los últimos 23 años de elecciones federales, estatales, municipales y locales. Además, ya es de uso internacional, ya que a través de convenios se utiliza en países de Centroamérica y del Caribe, como Guatemala, Haití y República Dominicana, y ha llegado a África con ayuda de la Organización de las Naciones Unidas. Un producto con alta seguridad que, aunque no cuenta con patente, su fórmula química está guardada como un secreto industrial. Con información de Elizabeth Mora y Verónica Torres Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex.